¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y sean bienvenidos al sufrimiento semanal, una vez más. Realmente me hubiera gustado poder reaccionar a la primera temporada, pero en su momento, cuando estaba en emisión, yo no hacía video reacciones ni pretendía hacerlas, por lo que la vi por mi cuenta en dicho momento. Pero en ese momento me enamoré de Recero. Por lo que les tengo que avisar de antemano que yo leí todo lo que es el Arco 4 a través de la novela web hace unos cuantos años atrás ya, básicamente. Pero bueno, antes de meternos a ese tipo de detalles para informarlos, como siempre les digo, mi capítulo dura 28 minutos con 40 segundos. Pueden verlo conmigo de alguno de los sitios que elijan usar para ver conmigo de los que dejo listados en el tuit fijo en mi Twitter. Saben que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright. Por eso en conjunto con el timer estoy poniendo los subtítulos del capítulo que estoy viendo para que si lo necesitan, sepan por dónde voy con mayor exactitud. En fin gente, déjenme quitar este cartel. Y ahora si hablemos un poquito al respecto de mi experiencia como lector sin spoilers. Porque tengo que informarles un par de cosas. Si no te interesa, podés adelantar hasta donde empieza la video reacción. Y bueno, qué decir gente. Apenas terminó la primera temporada de R0, fui corriendo hasta donde hubiera traducciones. A ver qué seguía, cómo seguía. Y básicamente fue como esperar un manga semanal, pero era traducción de la novela web. Por ende, nada. Hasta que fue así, hasta que terminé con el Arco 4. Si mal no recuerdo, la última vez que toqué algo del Arco 4 a través de lectura fue hace más de dos años ya. Por ende, recuerdo momentos clave, acontecimientos específicamente importantes. Pero no me acuerdo cómo conectarlos todos, qué pasaba entre esto y esto y diferentes acontecimientos de importancia para la trama. Por ende, voy semi sin saber qué pasa. Recuerdo algunas cosas, reitero. Por otro lado, tienen que tener en cuenta que lo que yo leí es la novela web. Y de novela web a novela ligera, los autores siempre suelen recortar cosas, cambiar cosas. Por lo que si hubo cambio de novela web a novela ligera, yo no tengo la menor idea porque no he tocado la novela ligera en lo más mínimo. ¿Qué más decir, gente? Bueno, nada, quiero que tengan en cuenta que van a ser reacciones a ciegas en el sentido de que recuerdo pocas cosas. Recuerdo lo clave, recuerdo los hechos más trascendentes, importantes. Tampoco recuerdo exactamente todo lo que rodea a dichos hechos. Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no siento que me voy a seguir repitiendo pero con diferentes palabras. Creo que no tengo mucho más que decir, gente. Así que, bueno, sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando. Y bueno, usen el timer y los subtítulos para guiarse. Si les gustan estas reacciones, realmente apreciaré a muchos que no olviden dejar un like en el video. Y bueno, nos vamos a estar viendo todas las semanas hasta que termine esta primera parte de la segunda temporada con el sufrimiento semanal. Así que, bueno, gente, sincronícense conmigo. Vamos a estar empezando en 3, 2, 1 y play. Oh, Dios mío, el hype, el hype. Tengo miedo, tengo miedo ahora mismo. Ok, íbamos en la carreta. Reaccioné a los últimos minutos del director Scott, la versión del director que estuvo hace poco. ¡Oto! ¡Men! Vamos a poner de nuevo esa escena. Tendría sentido. Sí, lo vamos a ver de nuevo. Oh, Dios mío. Oh, Petra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente. Vas a precisar unos años para eso, Petra, primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Esa expresión. Lo sos. Créeme que lo sos. La cosa es que no se van a calmar los acontecimientos, en lo más mínimo. No hay frenos en el tren del sufrimiento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! Determinación Petra está al lado encima Los nervios I know the feel bro Se viene la pregunta No, no tiene la menor idea Desgraciadamente No, no tiene la menor idea No, definitivamente no Tranquilízate, Ben, por favor Ahí viene la pregunta Ahí viene la pregunta La expresión lo dice todo What? Justo donde duele Justo donde lastima Oh god Pánico Pánico, Moudon Su vuelo está como que ¿Qué pasó? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué faltó? Ok, ahora vamos con Rem Demasiado buena como para ser verdad Esa victoria, ¿no? Aún con todos los sacrificios de por medio Oh, crush También tengo miedo por vos Gracias, Kluge Gracias Ay, Dios Tengo miedo Relájate para variar Oh, oh god Las carretas se acaban de suicidar Oh god Alguien se partió el medio en ese momento Tengo miedo Pero Tiene sentido No Esa fue una mala idea ¿Qué tipo de ataque es ese siquiera? Oh Los obliberaron Oh god Me encanta el Seiyusha Desde el vamos Bueno Bueno, sí Tiene sentido Oh god Oh god Que bien le queda a su Seiyuu Nada Bueno Ya se enojó Ya es tarde Ni siquiera se movió ¿Qué tipo de ataque es ese? ¿Qué tipo de ataque es ese? Oh god Ahí viene el otro Oh god Qué buen trabajo que están haciendo los Seiyuu Lo peor que jamás te podrías haber encontrado Revolus Revolus y Rey Mascota Mascota Esa es la peor parte No, lo peor es que no están todos Men Cuánto vocabulario Men No te creo Sí Sí, pero se tiene que defender Oh god Oh god Ya le viste curiosidad Rem Eso no fue buena idea No 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 respondas Santa fe Santa fe Querida Oh god Rem Es rápido Este coño De madre Oh god Es demasiado rápido Eso es injusto Eso es injusto Men Y ese flash ¿Qué fue ese flash? Por un segundo Te cago en Regulus Porque Vei no necesitaba ayuda No necesitaba ayuda Me asombra que alguien haya quedado vivo Oh Oh god El soundtrack Tragadas Que la ballena No es la única Que tiene ese tipo de habilidad Oh god Wait no No es Rem Oh god Dios Pero ¿Dónde quedó? Debería estar Oh Ahí está Subaruda Subaruda te cuenta Que con La ballena Fue lo mismo No te la agarres Con él Es peor que la muerte Ese castigo Oh god Men Espera Espera Pensalo un poquitito mejor Men No estás en el estado Mental Ya no se puede. Este es el nuevo punto de guardado, podrías decir. Ya es demasiado tarde. ¡Un codo! Estoy temblando gente ahora mismo. ¡Un codo! 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 La peor de las situaciones ¿Dónde te estás yendo? ¿A dormir? ¿O tenés negocios en otro lado? A todo esto, gente Al momento de grabar esta Oh, God Tienes cuenta por la forma en que habla que hay algo raro aquí A ella solo le quitaron parte de sus recuerdos Gran parte de sus recuerdos Oh, God Hora de la reunión Debe tener demasiado con lo que ponerse al tía Pobre Krush, realmente Por cierto, es bueno verte de nuevo, Feli Estoy intentando ponerle buena cara al mal tiempo Si me lo preguntas a mí Ok Ok No sabía que había muchos casos conocidos al respecto Ya tiene un nombre mejor la situación Tiene una presencia fuerte Wilhelm Otro, no Otros Yo no diría que es 100% culpa de Emilia esto Tiene su punto, Subaru Tiene su punto, Subaru Parte de Krush Sigue ahí Puedes darte cuenta por esa actitud Tiene su punto, free de translates Sí, la situación es la que es. Ahora solo sería desventajoso para Crush. No hay garantía, no hay garantía. ¡Wilhelm! Definitivamente es duro para ella. No creo que haya algo que se pueda hacer. La única posibilidad existente sería que Rey mismo deshaga eso o matarlo. Es lo único que se me ocurre. ¿Qué es lo que se me ocurre? Me siento mal por Crush. Está intentando mantener la calma realmente en esta situación. ¿Qué es lo que se me ocurre? Esa convicción todavía está ahí. La crush que amamos todavía no se fue. Oh, me siento mal por Félix. Por todos. ¿Qué es lo que se me ocurre? Intentemos ayudarnos en todo lo que podamos realmente. Ven, por más que te tiente, no vas a lograr nada con seguir intentándolo. No, no vas a lograr nada con seguir intentando 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 seguir intentando. Gracias. ¿Cómo querés que duerma? Tiene mucha razón Emilia y ya lo hemos visto suceder. Hizo todo lo que pudo con la ballena, pero aún así hubo factores que ni siquiera sabíamos que iban a pasar, acontecer, llegar. Tiene su punto Emilia realmente. Decir por decir. No, no está mal. No, definitivamente no, está más que bien. No le hagas decir más, men. Dale el OK. No le hagas decir más, men. La crisis. Los fascinos. La crisis. Los fascinos. Verdad,川ate. Y ya lo hagasIR. Gracias. Variar Pues no. Eso sí. Lo relojante. Peque Pero baja. Simbvel Of research. Due gracias para ver. La impotencia, la frustración. El paracolmo, el hecho de no poder volver atrás. El paracolmo es el mismo que usamos en el capítulo 18 cuando Subaru decía lo suyo. Oh my god, ¿es esta toma? ¿Esta ilustración de la novela? Oh my god, gente. Esa. Esa fue una forma de empezar la temporada. Esa fue una forma potente. Les juro, si esa escena se hubiera extendido un poco más, ya no habría podido aguantar las lágrimas. Estuve como que ahí al borde, al final. Wow. Estoy, o sea, aún como lector de la novela web estoy sin palabras. Fue espléndidamente ejecutado, si me lo preguntas a mí. Incluimos bastante más de lo que esperaba. Porque terminamos con lo que es el Arco 3. No quedaba mucho, pero lo terminamos. Y bueno, cubrimos unos que otros capítulos, no me acuerdo cuántos ni me imagino, pero unos pocos del Arco 4. No sé qué tanto en novela ligera, pero en novela web el Arco 4 es larguísimo. Es enorme. No me acuerdo la cantidad exacta de capítulos, pero... ¿120 capítulos? ¿De novela? No sé, no sé. No me acuerdo ya. Fue hace más de dos años. Déjenme decirles esto antes de que me olvide. Todavía no vi ni reaccioné a Heuketsu no Kizuna. Probablemente sea anime only para eso, porque lo único que conozco... No, porque me dijeron que Heuketsu no Kizuna es desde que Pac encuentra a Emilia en adelante. Y lo único que yo sé del pasado de Emilia es lo previo a que Pac la encuentre. Que es contado en el Arco 4. Pero reitero, al igual que dije al comienzo del video, en lo que respecta a dicho pasado, recuerdo cosas sueltas realmente. Por ende, diría que son reacciones semi a ciegas. Pero bueno, en fin gente, no estoy muy seguro qué más agregar. No sé si valga la pena, pero por las dudas hagamos un spoiler alert. Y los que sean lectores de la novela, si quieren, charlemos de lo que está por venir un poquito. No me voy a extender mucho porque tengo más cosas que grabar y no da que me ponga demasiado. Ya vamos casi 35 minutos de video. Así que... Bueno gente, son avisados. Spoiler alert. Vamos. En el próximo capítulo del anime deberíamos estar yendo hacia la mansión. Si mal... O sea, les voy a decir lo poco que me acuerdo. Sé que íbamos camino a la mansión. Sé que llegábamos. Sé que Subaru entraba primero. Y era atacado. A por... Me estoy olvidando su nombre ya. Coño, ¿cómo se llamaba la hermana de Garfield? Bueno, ahora mismo se me está olvidando, pero sé que era un nombre relativamente fácil de acordar. En fin. Y no sé si lo matan a Subaru. Pensando que era alguna especie de intruso. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que algo le pasaba, pero no sé si lo mataban. No tengo la menor idea. Y si mal no recuerdo, antes de salir para la mansión, Emilia y Krush tenían una mini especie de charla de despedida. Era una charla bastante emotiva. Espero que la incluyan, pero si no... Bueno, no necesariamente es tan importante. Porque lo importante lo dijo durante la charla que... La reunión que tuvimos ahí al final del capítulo, ¿no? Pero no. Pero apreciaría que la incluyan. No me acuerdo exactamente de qué hablaban, pero sé que era emotiva para ambas. Sobre todo para Emilia. ¿No ves? Me acuerdo de cosas que suceden, pero de qué hablan y qué hay de por medio. No me acuerdo un soto, realmente. Bueno, reitero. No sé si a Subaru lo mataba. ¿Por qué me olvido su nombre? Frederica. Yes. Yes. Frederica. Ok. Nada. Bueno, cuestión que suceden un par de cosas hasta que finalmente interactuamos con ella. Explicamos la situación. Ella nos cuenta que están en el santuario. Ram, Roswald. Y creo que nos cuenta... No sé si nos cuenta algo del santuario. Pero nada. Sé que después de eso nos dirigimos al santuario, quiero creer. Donde nos recibe muy violentamente Garfield. No sé por qué nos recibe violentamente. No, no me acuerdo realmente. Y después de que llegamos y hablamos las cosas, sí, se calma un poco. Creo que nos reunimos con Roswald. No sé, me acuerdo re poco de esas partes, gente. Pero bueno, veamos cómo sigue la cosa. No sé qué tanto adaptemos en el capítulo próximo, pero tengo el presentimiento de que por ahí adaptamos hasta que estamos saliendo de viaje hacia el santuario o llegando hasta el santuario. Pienso que por ahí adaptan eso. En fin, gente, el Arco 4 tiene demasiado contenido. Sé que esta segunda temporada va a estar dividida en, no sé si, 12 capítulos ahora y 12 en enero. O 13 y 13, no estoy seguro cómo era la cantidad. O 13 y 12, no sé. Pero si me lo preguntás a mí, aún con 24 o 25 capítulos, siento que es poco. Porque reitero, yo como lector de la novela web que no sabe qué tanto fue cortado o cambiado para la novela ligera. Yo lo veo como que es demasiado. Obviamente cosas van a tener que ser cortadas, omitidas o cambiadas cronológicamente para que tenga sentido, ¿no? En fin, gente, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Nos vamos a estar viendo la próxima semana con más. Es hermoso estar de vuelta con más recero. Realmente nos vamos a estar viendo antes del capítulo 2 de la segunda temporada. Voy a estar reaccionando a Hyoketsu no Kizuna. Tendría que haberlo hecho antes de este primer capítulo. Pero, bueno, cosas que pasan. En fin, gente, es todo por ahora. Chau, chau.